Y a su nombre de Dios Y a su nombre, y a su nombre Porque en las pasajas no existirías de la vida Dejando a tu amor más Dejando a tu amor Cuando tuve un mundo de Dios Niños días anteriores Cuando tuve un mundo de Dios Con tu amor y alegría Con tu amor y alegría Con tu amor y alegría Arriba las manos Dando palmas al Señor Arriba las manos Dando palmas al Señor Saltando, danzando Te alabaré Señor Jesús 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 Arriba las manos Dando palmas al Señor Saltando, danzando Te alabaré Señor Jesús Saltando, danzando Te alabaré Señor Jesús Saltando, danzando Te alabaré Señor Jesús Ya su nombre, que vive, que vive, que vive Nos saltamos, llamo, llamo del malo, o al niño Dejes de pronto, la canta de mi infancia La canta, la canta, la canta, la canta, la canta Arriba las manos, dándole palmas al Señor Arriba las manos, dándole palmas al Señor Saltando, saltando, te lavaré, Señor Jesús 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 Saltando, saltando, te lavaré, Señor ¡Santando! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!